El perico en el conuco, la totuma en el corral Y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal Y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal Allá en mi pueblo cuando pasa un alzarabal Se asustan las muchachas por el beso del morichal El perro de la casa se levanta y sale pa' allá Allá pa' afuera porque no le gusta pelear Que fuiste tú, que si yo, que no, que si tú Que vieron que llevabas cafecito al morichal Y dije Pedro, en los maizales, tus espigas reventa Y esa noche la luna se puso bonita, clarita Que hasta Pedro se asusta si pasa algún alzarabal Allá en mi pueblo cuando pasa un alzarabal Se asustan las muchachas por el beso del morichal El perro de la casa se levanta y sale pa' allá Allá pa' afuera porque no le gusta pelear Que fuiste tú, que si yo, que no, que si tú Te vieron que llevabas cafecito al morichal Y dije Pedro, en los maizales, tus espigas reventa Y esa noche la luna se puso bonita, clarita Que hasta Pedro se asusta si pasa algún alzarabal Allá en mi pueblo cuando pasa un alzarabal Se asustan las muchachas por el beso del morichal El perro de la casa se levanta y sale pa' allá Allá pa' afuera porque no le gusta pelear Que fuiste tú, que si yo, que no, que si tú Te vieron que llevabas cafecito al morichal Y dije Pedro, en los maizales, tus espigas reventa Y esa noche la luna se puso bonita, clarita Que hasta Pedro se asusta si pasa algún alzarabal El perico en el conuco, la totuma en el corral Y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal Y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal Y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal